Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, de vuelta de la serie de entrenamiento de cálculo. Así que, bueno, me dejo esta exposición con blancas para que la piensen un rato, calculen todo lo que quieran y cuando se sientan listos pueden avanzar a ver la solución. Bueno, primero que nada hay que analizar las debilidades que podemos afirmar que tiene el negro. Como primera notación, puede ser que la torre, sobre todo a mí la torre no me gusta, esta torre no cumple ninguna función, podríamos decir, está mal ubicada, está completamente pasiva, no está ni ocupando ninguna columna, como podría ser que venga a la columna C, columna D, para controlar, digamos, la propia columna y además también defender a la vez, ¿no? Bueno, ya acá estoy aclarando la otra debilidad que hay, ¿no? Que es que la primera fila está vacía, no hay defensa de la primera fila. Bueno, entonces, bueno, acá podemos dar el clásico mate del pasillo, o sea, es una versión un poco más mejorada. Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, entonces, si viene ahí está la debilidad de la primera fila, también, digamos, como se suele decir, necesitamos encontrar una debilidad más para sacar ventaja. O sea, si tenemos dos debilidades, no podemos hacer que nuestro rival esté, digamos, con las dos debilidades juntas y que no pueda defender, o sea, quien tenga una debilidad va a poder concentrarse en la defensa, ¿no? Entonces, por ahí, eso es lo que a muchos se les complica en esta posición, digamos, de encontrar la segunda debilidad. Entonces, tenemos la primera debilidad es eso de la primera fila que comentaba. La segunda debilidad es la dama. La dama está sobrecargada. Tiene que defender tanto al caballo como a la primera fila, como ahora lo vamos a ver con la jugada ganadora, que es este alfil por a6. Ahora, como lo vemos bien, si b por a6, la dama tendría que defender tanto al caballo como al ataque de la torre, que entraría en la primera fila dando una especie de mate del pasillo. En realidad, bueno, no es el típico mate del pasillo porque puede defenderse con el alfil. El alfil que está en g7, pero ahora vamos a ver cómo seguiría la variante. Tenemos entonces b por a6, ahora dama por c6. Ya lo vemos claro, ¿no? La dama no puede hacer nada, digamos, porque si dama por c6, corre b8, y ahora ya el negro no puede hacer nada. Alfil f8 y acá viene el otro punto, alfil h6. Está el fil y la torre están presionando para venir a dar mate en f8. Y el negro no puede hacer nada acá porque uno no tiene una defensa, digamos, del alfil sin entregar las dos piezas, sin entregar la dama y la torre. Entonces, bueno, acá ya se pasa si no decide comer el alfil el negro. Y resulta que si no decide comer el alfil, es simplemente un peón que estamos ganando de más. De hecho, creo que eso fue lo que pasó en la partida. Si mal no recuerdo, se jugó c5, pero simplemente sacamos el alfil y acá, bueno, es un alfil f8. Se jugó y g3, ¿no? G3 para buscar primero que nada el alfil a g2 para presionar acá sobre este peón. Luego, buscar luego después un avance de la torre. Se podría ir a, por ejemplo, la quinta fila para apropiarse el blanco de la misma y molestar al caballo. Así que, bueno, entonces, era eso como debilidades. Teníamos la primera fila y la otra debilidad, la sobrecarga de la dama. Esas son las dos debilidades que haya que encontrar para poder resolver el ejercicio apropiadamente. Eso fue todo. Si les gustó, pueden suscribirse, dar like y comentar si quieren. Un saludo.